Bueno, señoras y señores, presentaros a Oron Versus. Todos los DJs que han revolucionado el panorama break y son de las revelaciones de los últimos años. Uno es de Universal y otro es de Nexon. En cabina, desde Chicana, desde San Fernando, señores, Oron B. Norman! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!